No, sí, la tranquilidad del equipo que se jugó bien, ya no se dio la oportunidad de contener los tres puntos, el rival se nos paró fue fuerte, tuvimos algunas opciones, el gol que anularon, pero ahí, tranquilo, contento la gente porque se dio el esfuerzo, dimos todo de nosotros en la cancha, y trabajar, trabajar para lo que se viene, el otro partido que es la revancha en Guayaquil con Torero mismo. ¿Qué es lo que le pidió el técnico al ingreso de la cancha? No, que mantenga el orden y que vaya a cubrir los espacios y ayudar a apretar porque teníamos un hombre menos. ¿Pese a jugar con un jugador menos, ustedes jugaron bien en la cancha? No, sí, sí, es complicado, pero no faltan las ganas, las ganan los compañeros, la sé que teníamos y la hambre de victoria, y bueno, tranquilo, contento con el resultado, ya que queríamos el resultado contrario que era conseguir los tres puntos, pero ya con el uno hay que tratar de conseguir los tres puntos allá en casa de ellos. ¿Un punto positivo que los hace de estar con cinco puntos en la teleposición en primer lugar? Claro, lo importante es que ellos no sumaron un día más y sumaron un punto que igual siguen atrás de nosotros. ¿Para sacar los puntos al mismo rival en Guayaquil? No, con la misma intensidad, con las mismas ganas y trabajar, trabajar duro esta semana, analizar el partido, lo que se jugó y a tratar de conseguir los tres puntos en casa de ellos. Un saludito para toda la gente aquí de Pasaje, que vinieron con un buen marco de público a apoyarlos. No, no, primeramente gracias a Dios y segundamente gracias a la gente que nos está apoyando, está pendiente de nosotros y ellos están viendo que nosotros le estamos dando buen fútbol y se vienen cosas buenas, se vienen cosas buenas y trabajar para ver, para lograr el objetivo que es el ascenso a Serie B. Un saludo para Salseros en el Deporte. Un saludo para Salseros en el Deporte.